Hola chicos y chicas, voy a hablar muy rápido porque me quedo sin memoria en la cámara. Hoy os traigo este vídeo que es como una mujer árbol, algo parecido. Vi una imagen por Facebook y me he inspirado en ella. Y bueno, pues eso, aquí las rayitas de por aquí encima se molarían las ramas, la de la boca también. Es un color así un poco como entre galáctico y terrestre sucio. Pues aquí está, otra propuesta más para Halloween. Y bueno, si queréis saber cómo lo he hecho y con qué lo he hecho, quedaros a verlo. Y nada más, que espero que os guste mucho y nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito muy fuerte. Chao. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.